Gracias mamá por todo el amor que me diste cuando más lo necesitaba Espero que te salude, te llegue al corazón, te amo mamá Gracias, gracias abuelita por ser la mejor mamá del mundo Chao, te amo mucho Gracias mamá por los días que me has cuidado Muchas gracias, chao, te quiero mucho Feliz día mamá, eres la mejor mamá del mundo Gracias, chao